El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aclaró el martes que el país cerrará su espacio aéreo a todos los aviones rusos en respuesta a sus operaciones militares actuales en Ucrania. Biden lo anunció mientras daba su discurso del Estado de la Unión, el primero de su presidencia, en frente de una sesión bilateral del Congreso en Washington, D.C. Esa decisión por parte de los Estados Unidos surgió tras decisiones similares tomadas por la Unión Europea y Canadá el domingo. En represalia, las autoridades rusas de aviación dijeron el lunes que el país prohibirá aerolíneas de 36 países, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, de utilizar el espacio aéreo ruso. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticia Xinhua.